Tengo tu amor y tu suerte Nunca conmigo en mi lado Vuelve al otro lado Tú eres mi margen y suerte Hoy voy a ver que te duro Hoy voy a ver que te duro Tú 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 me guste Te duro cuando te voy a llegar Hoy voy a tener un nuevo Hoy voy a ver que te duro No vamos a hacer una fiesta Para que te aportes No vamos a hacer eso ¡Alel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!